La noche del Marte Santo se ha convertido ya en miércoles de túnica negra y roja, de luto y sangre. Sangre que se escapa a borbotones y que corre por el cuerpo del Cristo que, atado a la columna, soporta los azotes que le arrancan a jirones la piel. Cristo de las misericordias, de gesto paciente y cercano, que abraza a sus hijos igual que se aferra a esa columna de muerte para ayudarlos cuando van a buscarlo a su iglesia de la Trinidad. Es allí, en la Trinidad, donde cada vez que paso cerca de esa coqueta iglesia del viejo arrabal sanluqueño, se me remueven recuerdos de la niñez que vivo con tanta claridad que parece que los estuviese viviendo en el día de hoy. Recuerdo de esas oscuras noches de vísperas de Marte Santo, de haber acompañado a Jesús del Consuelo por el discurrir del carril, queriendo que pasasen las horas, queriendo poder dormir y que amaneciese para que fuese el día de mi hermandad, pero a la vez era incapaz de reconciliar el sueño. Horas en las que junto a mi padre volvía a casa intentando imaginar lo que sería el día de la salida, el miércoles santo desde Santo Domingo. Recuerdo cómo me acurrucaba en la cama, apretando los ojos y visualizando los pilares portentosos de piedra de Santo Domingo. Recuerdo querer soñar con vivir anticipadamente lo que me iba a ocurrir, pero nunca fue así. Cuando el sueño me vencía y la conciencia ya no era capaz de apoderarse de mi mente, la imagen que se dibujaba en mis sueños era otra. Era una imagen que al principio estaba distorsionada, como un cuadro que se dibuja a grandes pinceladas y que conforme avanzaba hacia mí iba afinando los trazos del pincel para dibujar una figura menuda y muy bella enmarcada en un pequeño y coqueto palio negro de cajón y corbatas. Ya no era capaz de controlar mi sueño. No podía poner freno a los sentimientos. Era incapaz de dejar de percibir esa imagen que año tras año veía cada miércoles santo cuando, ocupando el primer puesto de la fila de Nazareno, cruzaba por delante de nuestra cruz de guía el paso de palio de la Virgen de los Dolores. Realidad hecha sueño y un sueño que volvía a hacerse realidad año tras año. No puedo dejar de pensar que fuese posible, que deseara tanto vivir ese momento como los que vivía con mi hermandad. Sé que para mí el miércoles santo no estaba completo si no veía el dulce paso de la señora que en la plaza acoge las oraciones de todos los que por ella pasan para pedirle, rogarle y darle gracias. Sé que necesitaba verla, que sin ella algo me faltaba, que no estaba el lienzo completo del día si no veía su cara, aunque fuese de perfil, aunque no pudiera arrancarle una mirada, aunque solo pasara de esos layos, con eso solo me bastaba. Yo era solo un niño y no entendía mucho lo que me pasaba. No era la Virgen de mi paso, no era la que yo visitaba, sin embargo, no podía dejar de tenerla en mi mente guardada. Pasaron los años y ya no volví a ocupar el puesto que a ella me llevaba. Se hicieron raras las primeras veces, ya no podía verla cerca de la plaza, ya era un niño mayor y en otros tramos me colocaban. No sabía que me pasaba, pero terminaba el miércoles santo y sabía que algo me faltaba. Con el tiempo conseguí escaparme del puesto en los que estaba y con disimulo hasta la cruz de guía me acercaba. Quería volver a verla y por fin conseguí alcanzarla. Volví a ver su rostro, el bello perfil que el artista trazara. Conseguí volver a ver los trazos que el pincel del tiempo había querido que de mi mente no se borraran. No puedo pasar un miércoles santo sin verte. No me imagino ese día sin cruzarnos las miradas. No quiero dejar de soñar que en la noche inconsciente volveré a pasar junto a ti en la calle y dibujar juntos de nuevo el lienzo que al tiempo nos atara. Y ya se estremece la calle cuando todo se dispone y el bullicio de la gente que se asoma a los balcones cuando el revuelo del aire echa el freno en los relojes. Y es un palio que se acerca, que dibuja el horizonte como si fuese aquel cuadro que todos ellos conocen, ese cuadro en el que busco la joya que te corone, mientras pienso estremecido ese cuándo, cómo y dónde, que espero que pronto sea cuando mis sueños pintores dibujen en esa ilusión, cuando en tus sienes se pose ya se estremece la calle, cuando se hace la noche y su sola presencia inunda cada uno de los rincones y la trascuesta se pinta con galas de mil colores, una virgen pequeñita, centro de mil emociones, a quien dejan a diario su barrio las oraciones y que ofrecen a sus plantas muestras de devociones con esa cara chiquita, fin de comparaciones, que ya se estremece la calle con saetas que se imponen al silencio de tu gente y a la banda y sus tambores para siempre estar contigo y no hacer nunca sesiones. Y es que hasta el aire cambia cuando todo se dispone y se hace realidad el sueño de todos esos pintores que soñaron algún día con demostrar sus amores y poder dibujar contigo ese miércoles de noche como el pintor que te sueña con pinturas de emociones en ese miércoles santo cuando todo se dispone y estremeces a la calle demostrando tus amores que siente por ti esta tierra, señora de los dolores.